Julio César Chávez lamentó el difícil momento de Chávez J.R. con las adicciones. El ex boxeador mexicano reconoció que los problemas de adicciones de sus hijos lo ponen muy triste. Julio César Chávez es uno de los nombres más destacados en la historia del boxeo mundial, una auténtica leyenda mexicana que durante los festejos por sus 60 años de edad reconoció vivir un momento muy difícil por la situación de su hijo mayor. El hoy comentarista lamentó al borde del llanto en una entrevista para ESP y en el terrible mal que le causaron las adicciones, y como ellas han ganado la batalla también con sus hijos, quienes se encuentran en la lucha por superarlas. Ha sido muy difícil porque siempre luché contra mi adicción. Desafortunadamente mis hijos siguieron los patrones de su papá y para mí ha sido muy difícil. Tener a mi hijo Julio en un centro de recuperación para mí es muy triste. Siempre que hablo de ellos lloro porque sé que están pasando momentos muy tristes y difíciles, pero siempre voy a estar ahí para ayudarles, para salvarles la vida, declaró. El exboxeador agregó que confía en la recuperación de sus hijos, y dejó en claro que es posible salir de ese tipo de problemas, y en su caso cumplirá 13 años sin adicciones. Lo más importante es llegar sin alcohol y sin drogas, porque mi recuperación ha sido muy importante después de que yo salí de ese maldito infierno. Lo único que yo he recibido en estos 13 años son puras bendiciones de todas partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!